Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx En los últimos días ha causado revuelo. El descubrimiento que un corticoide, cortisona, tú no vas a decir el término correcto, se ha demostrado que sirve mucho, fundamentalmente, en pacientes graves de COVID. Porque yo ya en la red estaba viendo que la gente decía hay que ir a comprarlo y hay que hacer esto. Y ya sabes, los mexicanos nos automedicamos. Por eso muchos mexicanos ya toman un antibiótico y como si nada. Otros toman un medicamento, les hace una reacción y se mueren. O sea, no se automediquen, por amor de Dios. Sabe más hasta un boticario que ustedes. La neta. A ver, ¿cuál es este nuevo medicamento, Joe? Mira, para empezar es dexametasona, que es un corticoesteroide, que es muy viejo. ¿Cómo se llama otra vez? Porque ni el nombre muchos saben. Dexametasona. Dexametasona. Es uno de los corticoesteroides. Ahora, lo que me molesta mucho de este estudio es que no es un estudio. Ellos lo que informaron fue una serie de datos preliminares. Para que a ti te publiquen un estudio, tú tienes que tener un comité de revisión y te tienen que aceptar tu estudio. Pero ya vimos que el último estudio que publicaron en la revista The Lancet, que es una de las más prestigiadas, era un estudio de volada, que era el de la famosa hidroxicloricona, que después tuvieron que decir, se nos fue por las prisas. Esto es lo mismo que va a pasar con esto. ¿Por qué? Porque, mira, si bien es una muestra muy grande, que hicieron más de 11 mil pacientes en 175 hospitales del Reino Unido, ellos al azar agarraron dos mil catorce enfermos que tenían COVID, que estaban o con un ventilador o con oxígeno. Al azar, les administraron seis miligramos de dexametasona una vez al día por diez días. Entonces, en la respuesta preliminar que ellos dieron, dijeron, vimos un 33% de mejora o de mortalidad, no mortalidad, en pacientes que estaban intubados. O sea, si tú tienes ocho pacientes intubados, salvas una vida más. Y 20% de los pacientes que nada más estaban con oxígenos. Ahora, la pregunta, ¿qué tan enfermos estaban? ¿Cuáles son los demográficos? ¿Qué morbilidades tenían? O sea, ¿qué hubo protocolos de investigación? Exacto. Que si eran de tal edad, que si eran de cierta raza, que si tenían antecedentes de ciertas enfermedades. ¿Eso no se estudió? Eso no lo han reportado. Ah, bien. Entonces, yo creo que es muy importante, sobre todo en México, que tenemos mucha diabetes, que los corticoides son magníficos medicinas. Son químicos que tu cuerpo produce, pero cuando los das externos, cuando los das hidrocortisonas, lo que hacen es, imitan lo que hace tu cuerpo, lo que hace tu cortisol, y te ayudan a suprimir su sistema inmune, te ayudan. Sí, tú me habías dicho que lo usas mucho con pacientes infantiles. Claro, con niños con pacientes respiratorios, asma, bronquiolitis, lo usamos mucho, pero muy medido. Ahora, el problema de esto es que usar dexometasona y usar hidrocortisona y usar metilpredinsolora no es nuevo. Lo bueno de la dexometasona es que tiene una vida media muy larga. O sea, el tiempo que se queda en tu cuerpo puede ser hasta 54 horas. La prednisona se puede quedar 12. Entonces, eso es bueno. Tiene menos efectos en cuanto a tu presión alta, porque los perroades tienen muchos efectos secundarios. ¿Cuáles son esos efectos? A ver, porque tú dijiste que en México tenemos problemas de obesidad. O sea, hay obesos y hay gordos. Hay problemas de hipertensos. Las enfermedades pulmonares son las principales causas de muerte en el país. Si tú tienes un paciente diabético, muchos de estos corticoides te aumentan más la glucosa. Entonces, tú estás lidiando otra vez con otro problema, controlar glucosa, insulina. Tienes pacientes con problemas de corazón. Muchos corticoides te hacen que tú retengas más líquido, tu corazón trabaja más, más riesgos. Ahora, yo creo que lo que es importante es que dar un esteroide no es como ropa talla única, ¿no? Tú tienes que ver qué es lo mejor para cada paciente porque tienes tantas variables. Ahora, lo que no están hablando y lo que muchos preguntamos, que no tiene nada que ver con las esteroides, todo gira alrededor del tema de los ventiladores. Cuando empezó toda esta epidemia, la pandemia, la mantra era usar ventilador temprano y agresivo. Pero en todos los estudios, todos los estudios que ahorita ves, que están publicados, la sobrevida de un paciente que está ventilado es de un 35% si bien te va. Ah, entonces, la pregunta es... Pero si no te ventilan, ¿qué? ¿Mejor te mueres o qué? No, no, espérate. La pregunta es, ¿nos estamos acelerando mucho para, pum, intubar a un paciente y ventilarlo? Porque cuando tú ventilas un paciente, tú estás metiendo mucho oxígeno y mucha presión, que también tiene problemas. Mientras más ventilas un paciente, más riesgo tú tienes que no lo puedas sacar del respirador o infecciones secundarias. ¿Por qué no lo puedes sacar del respirador? Porque a veces llega un momento en que tu cuerpo se acostumbra a que el respirador... Tú te pones muy débil, el respirador trabaja por ti. O sea, que ya no puedes... ¿Olvidas cómo respirar? Tu cuerpo ya no sirve, o sea, ya tu diafragma ya no funciona como debe. ¿Pero qué alternativas hay el respirador? Yo vi que estaban usando de repente estos aparatos que se llaman el CPAP, para que la gente no tenga... Apnea. Apnea. Tiene razón. O dosis altas de oxígeno normal. Lo que se está viendo ahorita es que la gente ya está echando para atrás con los ventiladores. Entonces, están dejando que el paciente tenga un poco de hipoxia, que tenga un poco de oxígeno bajo. Y están usando cánulas nasales de alto flujo. O están usando, como tú dices, el CPAP, que es lo que usa la gente que tiene apnea. Que te inyecta el aire. Que es lo que hace es que te da una presión positiva, te tiene la traquea abierta. Y otra cosa que se llama VIVAP, que lo que hace es que te da más presión cuando tú inspiras para abrir los pulmones y mantiene presión cuando expiras para que no se colapsen. El problema que tienen es que como nadie tenemos equipo para protegernos y aerolizan partículas de COVID, lo usan menos. Pero hay muchos estudios, unos chinos, unos gringos, uno italiano, que ellos dicen, caray, la gente que no intubamos tuvo mucho menos mortalidad de los que intubamos. A ver, yo soy muy mal pensado. A ver, ¿no será que los fabricantes de respiradores crearon toda una psicosis en la que caímos todos? ¿No será que los laboratorios que hacen estos medicamentos le empiezan a meter a la promoción y a las agentes de relaciones públicas para vender esto como lo mejor que se ha inventado? Yo soy muy desconfiado. Y más de las grandes farmacéuticas que hemos visto sus vilezas durante mucho tiempo. Mira, yo creo que lo que pasó es que cuando llegó la pandemia, la gente que estaba llegando al hospital se estaba muriendo. Y no sabíamos. Nada sabía, nadie sabíamos. Entonces, hay que intubarlo. Pero, Joe, ¿no crees que estamos en un punto de experimentación en donde realmente, o sea, mi pregunta es, ¿qué sí se sabe que ayuda al COVID? Porque siento que sale un tratamiento, sale alguna droga, el ventilador, y luego lo desmienten. O sea, creo que ahorita no saben mucho, pero ¿hay algo que sí se sabe? Mira, lo que sí sabes es que no hay nada que lo cura, para empezar. Lo que también sabes es que todos los sistemas inmunes son variables. Hay unos sistemas que funcionan mejor, hay otros que menos, hay otros que hiperreaccionan. Entonces, otra vez, yo sigo mucho con... Hoy escuché que la gente con sangre O se enferma menos que la gente que tiene sangre tipo A. Ya nos salvamos. Pero mira, a lo que hoy es que hay muchas variables. Uno puede hacer un tratamiento estándar cuando tienes tantas variables de un virus que muta y se va cambiando y que no sabes a largo plazo qué te va a causar. Nos quedan 30 segunditos. A ver, Hugo y Guillermo, ¿pueden hacer sus preguntas en 5 segundos cada uno? Sí, pero ya no. A ver, ya no. Estoy leyendo que es un desinflamatorio. ¿Qué efecto tiene desinflamar con el virus, Joe? Porque mira, ¿te acuerdas que hablamos de la inflamación hace unas semanas? Que todo se vuelve loco, tu sistema inmune se vuelve loco y te causa más inflamación. Entonces, un antiinflamatorio, como los esteroides, te hace que tu cuerpo sea más amable ante una medicina. Y también te hace que tu sistema inmune se apague un poquito. Nos fuimos. Arroba J. Ruiz Gil y en Twitter. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.